Israel afirma que el inicio de la tregua y la canje de presos por rehenes se retrasa al viernes. El acuerdo, que implica también la entrada de ayuda humanitaria a la franja, iba a comenzar a aplicarse este jueves por la mañana, poco antes de su entrada en vigor. El asesor de Seguridad Nacional, Israel, imatizó que no sucederá antes del viernes por divergencias de última hora.